La Semana de la Tecnología empezó en Londres, atrayendo a diversas empresas relacionadas a la industria y organizaciones de investigación científica en el Reino Unido, que aportan una gran cantidad de conocimientos. Diversas figuras especializadas están invitadas a hablar sobre la colaboración y la fusión de este sector con otros, como es el caso de la moda, y a tratar el creciente impacto en las industrias tradicionales, además del proceso que la nueva tecnología está teniendo en la vida diaria. Lo más destacado de la semana es multifacético. Son más de 300 eventos realizándose a través de Londres. Tenemos alrededor de 43.000 delegados que vendrán a un evento o a otro. Y lo fabuloso es que puedes hacer cualquier evento de cualquier tamaño. Tenemos cosas a gran escala o cosas como una charla informal, las mujeres en la tecnología, Fashtech, Hackathon, reuniones de capital de fondos de cobertura. Hay todo en lo que quieras involucrarte o el Internet de las cosas, para aprender o conocer gente nueva. Puedes hacer todo en esta semana. Como centro internacional, Londres tiene múltiples ventajas únicas en las finanzas, la cultura y la educación. Los organizadores de este evento quieren usarlo no solo para profundizar en el papel de la ciudad en el sector tecnológico, sino estimular el crecimiento de la industria británica. La Semana de la Tecnología de Londres se ha convertido en una plataforma de proyección del sector tecnológico, el cual es enormemente importante para la economía de la ciudad. El evento en sí ha demostrado cómo Londres está abierta a la innovación científica, convirtiéndose en el centro para la convergencia entre la tecnología y una amplia gama de sectores. Con información de la oficina en Londres, Reino Unido, Noticias Xinhua.